Desde la arena de la plaza de todos de San Roque, boxeo, primera velada ciudad de San Roque, Noche de Tijanes, organiza el club boxístico linense Sung Lara, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de San Roque y Patronato Municipal de Deportes. Siete magníficos combates, siete, a la distancia olímpica de tres cortes, y un combate de kickboxing. No te olvides, viernes 3 de junio, a las 21.30, en la Plaza de Toros de San Roque. Desde la arena de la Plaza de Toros de San Roque, boxeo, primera velada ciudad de San Roque, Noche de Tijanes, organiza el club boxístico linense Sung Lara, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de San Roque y Patronato Municipal de Deportes. Siete magníficos combates, siete, a la distancia olímpica de tres cortes, y un combate de kickboxing. No te olvides, viernes 3 de junio, a las 21.30, en la Plaza de Toros de San Roque. Desde la arena de la Plaza de Toros de San Roque, boxeo, primera velada ciudad de San Roque, Noche de Tijanes. No te olvides, viernes 3 de junio, a las 21.30, en la Plaza de Toros de San Roque, de junio, a las 21.30, en la Plaza de Toros de San Roque.